Terminaba el año 97 y el gobierno de Ricardo Lagos promulgaba el régimen de jornada escolar completa, una ley que establecía dentro de plazos mínimos de una década la extensión de los horarios en los colegios, los que serían apoyados por una subvención estatal. Al particular subvencionado fueron como mil, les dijimos, acá está este dinero para que te haga un colegio. Y durante este tiempo usted tiene que dedicarse a la educación, dar jornada escolar completa, continuar como particular subvencionado. Todo por un tiempo variable de hasta 30 años según el aporte estatal, contratos que en su mayoría aún están vigentes y que según los sostenedores se estarían modificando de manera unilateral por parte del Estado. Aquí va a haber una defensa uno a uno de los sostenedores frente a los tribunales de justicia porque finalmente es el nuevo proyecto de ley el que a él le impide continuar proveyendo la infraestructura. El cambio de reglas del juego, de la provisión de educación particular subvencionada a la clase media, está siendo tan brutal que obviamente están buscando mecanismos para defenderse. Es un tema que habrá que discutir, una legítima aprehensión que han manifestado algunos, pero tengo la total seguridad que eso se va a poder resolver. Los países tienen derecho, cuando el bien común así lo demanda, a cambiar las reglas del juego. En el Mineduc en tanto, están analizando el tema, aunque por ahora no ven que existan problemas legales. Es parte de la conversación, cierto, que se va a desarrollar en el Senado a juicio del Ejecutivo. El proyecto no presenta ese tipo de vices, pero bueno, habrá que escuchar los argumentos, pero aquí yo creo que lo importante y la nueva mayoría tiene mucha claridad al respecto. Estamos todos empujando el objetivo de final lucro. El ex ministro Vitar, por su parte, cree que el problema sí existe, pero que se puede solucionar sin recurrir a los tribunales. Yo creo que es mejor asimilar al sistema de arriendo, sin fines de lucro. Si acá el lucro se acaba, lo que estamos diciendo es que sea a precios de mercado y lo que estamos diciendo para los otros casos de que no sean empresas asociadas. No tiene ni un sentido que, creado el instrumento, que es el arriendo regulado, no rija para todos, sin excepción. No solamente para los que son sin fines de lucro, sino que también para los que son con fines de lucro y relacionados. Un tema que seguramente provocará más de una polémica durante el debate en el Senado, cuando nuevamente entra en la discusión legislativa los arriendos de inmuebles. Nicolás Sollarsun, CNN Chile.